Espero que estén todos viéndolos, ahí chido y ya me encuentro otra vez Mi primera entrega y que creen, con quien creen que me vine a encontrar hoy con mis compadres Wicho Sacks Wicho Sacks y déjenme decirle que bueno, les trajimos estas congas También para mi compañía, venimos a las competistas de Vázquez Competista de los Vázquez y Sacks de los Vázquez Pero hay también De la banda JR y la crucedera La banda JR sigue en las redes sociales Aquí mis compas, contrátenlos para los eventos en las bandas Con el grupo también, por qué no, pues si no se trata De que todos tenemos con esto, entonces es bueno Después de esta ocasión unas congas toca, una edición ahí limitada Bueno, quisiera decirle chico Quisiera escuchar ahí a la gente que nos va a ver después en las redes sociales Porque este video para las redes sociales Si llegamos, no llegamos Dijimos, vos no es un barrio y no llegamos, cómo fue el asunto No, fue todo seguro Sin broncas, ¿no? Sin broncas Ya todo bien y pues ahora sí hay que hacer sonar las congas Entonces nos encontramos en la bonita ciudad de Orizaba Orizaba, la cruz de la cruz de la ciudad Así que ya lo saben, bueno, pues portense bonito Y cuando se manden fiesta, usen contra el señor Y saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos